Con su forma de caminar tiene a todo el barrio pendiente a ella Le da su corte porque sabe que está bella, uh yeah Y en este ritmo me junté con las estrellas Pensando en ti escribí esta letra, pa' dedicártela completa No quiere estar con nadie y no se mete con cualquiera Son pocos los que han podido estar con ella Y ella me busca porque sabe que yo no soy cualquiera Conmigo se siente encima de las estrellas Y no quiere con nadie y no se mete con cualquiera Son pocos los que han podido estar con ella Y ella me busca porque sabe que yo no soy cualquiera Conmigo se siente encima de las estrellas Oh, 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 oh yeah Conmigo se siente encima de las estrellas Siempre sale de noche y si sale deja huella Zapatos de marca, la cartera, una botella Sabes que a las noches siempre brillan las estrellas Y de todas diferentes nadie brilla como ella Dime si te escapa o yo te robo este verano Vacaciones por las cruces aunque yo no sea cristiano Y el 14F en la cabaña la pasamos Y cuando ya lo hagas se te escape un día Y me la roba y al que intente yo le pago Modelitos no se tiren que a la mente le trabajo Soy un verdadero guni pa' tu mami soy un vago Pero pide lo que quiera que es secretos de los bajos Y nadie me la roba y al que intente yo le pago Modelitos no se tiren que a la mente le trabajo Soy un verdadero guni pa' tu mami soy un vago Pero pide lo que quiera que es secretos de los bajos Ella es perfecta, resalta entre todas esas mujeres Que traten de igualarla pero es que ninguna puede Ella es exclusiva, una diva fina Se mete con quien quiere, nadie la domina Que en el piquete por eso se enfila la pipita dura Ella es exclusiva, me mira, me tira, tú te vas divina La vida roja con el pelo me combina Mami tu estatura de los tiempos dante Te gusta como lo hago a los rudos y maleantes Conmigo junto hasta el amanecer Tú quieres estar conmigo o quieres estar con él Me pides este sudor y también todo el placer Pero sentimientos mami no se me vayan volver Y yo no quiero con nadie, pero me cela Si nos seguimos viendo del tiempo de la escuela A mi me gusta, porque sabe que ella esta buena Al noviecito tuyo lo miro como pelela Y no se mete con cualquiera Son pocos los que han podido estar con ella Y a mi me busca, porque sabe que yo no soy cualquiera Conmigo se siente encima de las estrellas Conmigo se escapa y no le importa a donde Sin estar conmigo a los demás no la responde Ella esta cansada de las mentiras a los hombres Y no a cualquiera le dan lo que sus piernas esconde Tiene un par de amigas, siempre se ponen celosa Porque en tantas flores ella sigue siendo la rosa Todo el mundo le tira, la nena es otra cosa Y tiene a su blanquito que la hace verse hermosa Es diferente, por eso es que ella es exclusiva Si le ves el closet tiene toda la conviadita Cuando esta conmigo ya se siente decidida Y si fuera por mi yo la tendría de por vida Cuando estamos juntos nos vamos de vacaciones Todo original, nada de imitaciones Le pongo Ozuna, ya sabe todas las canciones Y no fuma varillas, solo fuma blones Y no se mete con cualquiera Son pocos los que han podido estar con ella Y ella me busca porque sabe que yo no soy cualquiera Conmigo se siente encima de las estrellas Morena guapa, modelazo, fin de capa Conmigo ella se escapa, no importa si es en la trapa Y solo dime mami que vamos a hacer Vamos para el party que te quiero comer Si de todo tu amiga eres la más dura Pego tu cintura, subamos nivel Exclusiva, esa es mi niña Al que vos se las pegó porque la tenía aburrida La única entre todas en el party Y en la más encendida le pongo al boqui sucio Y bella se trepa encima Y no la busques más Conmigo ella está, sabe que conmigo se siente mejor No se ilusiona más, solo quiere vacilar En su corazón no le queda rencor Y no la llames más Conmigo ella está, baby yo a nada te obligo Y como pudiste fallar a mi también me lo harás Por eso no somos más que amigos Ella no quiere estar con nadie Pero soy el flaco que la enamora Con detalle ella se hace la difícil Pero uno que ya sabe que la hace sentir que ella es especial Cuando la saco a bailar como yo no hay igual Ella está sola, ella fuma y enrola Soltera y nadie la controla Me deja loco cuando mueve la cola Viste zapato y ropa de marca Lo fin de semana se va de parranda con su amiga Sale a janguear y no con cualquiera Ella se desbanda Ella no quiere parar, conmigo quiere bailar Yo soy su preferido, el que le da calor Y de ella olvídate, ella contigo no quiere estar Si sabes que conmigo se siente mejor Ella no quiere parar, conmigo quiere bailar Yo soy su preferido, el que le da calor Y de ella olvídate, ella contigo no quiere estar Si sabes que conmigo se siente mejor En la calle la conocen, ella es la dura No se deja de nadie porque no están a su altura El piquete que ella tiene no lo tiene ninguna Todo original, las demás son solo bruna La labial y sus tacos, todo color rojo Sus piernas le tiemblan cuando yo la mojo Si, vente conmigo para que andemos peón Nosotros cantando y tu gato medio flojo Venga vamos, si te busco Pero que quede en secreto Eres bella y exclusiva Solo 6 zonas de sentimiento Venga vamos, si te busco Pero que quede en secreto Eres bella y exclusiva Solo 6 zonas de sentimiento Oh yeah, yeah Lil Jeremy Que es lo que, ey Oh yeah Dímelo Reus LSR Mati Edu, Mati Edu Ey, ey Seguimos demostrando que somos los mejores Lil Jeremy Dígame allí Se juntaron las estrellas Ya tú sabes, baby Ya tú sabes, baby Oye Dímelo Tenzin Partimos, partimos Ey Ja, ja, ja King King Savage Oh yeah Se juntaron las estrellas Las popes de la studio Loyalty King Que es lo que, que es lo que Se juntaron las estrellas Reus LCR Lil Jeremy Paolo Papi Tenzin King Savage Y Mati Edu Oh yeah El 2019 será de nosotros